Aunque me pidan que no te llame Aunque me insistas que te deje de querer Aunque te burles y me rechaces Quiero que entiendas que esto no te va a poder Porque estoy loco por ti y me causas el amor Que a diario siento por ti y quererte es mi obsesión No me pidas que lo deje de intentar Si me cariño cada día crece más Y es que estoy loco por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Yo quisiera que comprendas de una vez Estoy loco por ti Aunque me pidas que no te llame Aunque me insistas que te deje de querer Aunque te burles y me rechaces Quiero que entiendas que esto no se va a poder Porque estoy loco por ti Y me causas el amor Y me causas el amor que a diario siento por ti Y quererte es mi obsesión No me pidas que lo deje de intentar Si mi obsesión Si mi obsesión Si mi obsesión cada día crece más Y es que estoy loco por ti Y es que estoy loco por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Yo quisiera que comprendas de una vez Que estoy loco por ti